Por cierto, me he quitado las... ¿Las qué? Ya no soy judía. Ya, pero hacía tiempo que no era rubia. Sí, me lo corté la semana pasada. Igual tú me viste para el... Para la escuza. Sí, te vi para... Vale. Qué histeria, por favor. También te digo, el día que ganes un céntimo con el EP, por favor, cómprate unas almohadillas. Sí. No, cómprate unos auriculares. Bueno, también. No le des albe y le doy yo, punto. Ciérrame. Qué guay. Espectacular. Ha habido un momento de piel de gallina. De hecho, me he tenido que tocar el brazo. Quiero escuchar la otra. ¿Solo una vez escuchado? Es una vez. La próxima canción se llama Es piez. Me encantariza. Me encantariza. ¿Puedo ir todo bien? Sí, va a ir todo muy bien. Estamos a las puertas. Entre que me incomoda la cámara y dos, los nervios del colmenar viejo. O sea, no puedo comivir. Mientras que además, haciendo esto, lleva más la atención de todo el mundo, ¿sabes? Es verdad. No me doy cuenta. Qué pereza. Estamos a 26 de mayo de 2021 y hoy es el primer día del estudio. Eso es. Pues se van a masterizar las canciones. Mezcla. Hay mezclas que no me entero de nada. El master es lo último. El master, vale. Estamos nerviosos. ¿Cómo nos encontramos? Nervioso. Hace un año que hicimos el shooting para el single. Que nunca existió. Que nunca existió. Que nunca va a existir. Que nunca va a existir porque se ha cambiado. Pero hace un año en Barcelona y hoy estamos en Madrid, en otra ciudad completamente distinta, el primer día del estudio. Soy jefe ahora mismo. Eres jefe. Y yo soy socia, ¿eh? Que no se te olvide. No eres empleado, nunca lo has sido. Por eso, soy socia. Si. Se vienen cositas. Si. 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 y de repente rompa para que solo se oiga el Géa y nada más, o un Géa con todas las colas del resto de instrumentos. Pero luego, ¿no lo ibas a conectar con la siguiente canción? Sí. Entonces, si se corta en sí, ¿no es un poco raro para luego conectarlo con la siguiente canción? No, ya está, ya sé lo que es. Sí, ya me has dado la clave. De nada. Para eso estoy. No, sí, las colas, y lo que sí que se puede hacer es que las colas se junten en el principio de Fantasy. Sí, justo. Era exacto lo que yo estaba diciendo. Total. Hay que ser pesada. Sí, es tu trabajo, es tu movida. ¿Qué tal el vibe? Muy bien, súper. ¿Sí? Top. Qué guay. Top, top, top. No, no, no. Quiero una mano profesional, ¿sabes? Para esto. Lo que ha hecho me ha encantado, o sea, ha estado súper bien. A nivel técnico no tengo nada que decir. ¿Canción por día? Sí. Yo lo veo así. Yo creo que también. Me he sentido súper pobre cuando he bajado abajo. Yo también me he sentido súper pobre. O sea, ha sido como rarísimo. Tú tienes que estar aquí. Tú tienes que conseguir estar aquí. Pero es que lo vas a conseguir, pero es que ahora es tu primer EP. Es el primer EP de muchos. Mítico de que quiero... Ay, colmenar viejo. Dos, tres, drop.